Muy buenas noches, queridos amigos, de nuevo con todos ustedes en este apartado especial que conocen y nada más que nos piden ustedes de las tertulias, de las tertulias de Pun Magic Barcelona. Tenemos con nosotros hoy a nuestra invitada especial, a la profesora Rosana. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy contenta, feliz y con muchas ganas de transmitir a todo el mundo todo lo que conlleva la ciencia se oculta, las medicinas alternativas. Ya sabéis que esta tertulia es algo que me gusta muchísimo porque es que pasen por aquí todas las personas que realmente tienen algo que dar, algo que ofrecer y que sea, tan sea crecimiento personal como sabiduría, como periodismo, pero personas legales, personas de verdad profesionales. Y de esto se trata, de esto es lo que se trata, de dar, porque la vida es un tomo y daca. Y precisamente con ese aspecto de personas especiales, de personas comprometidas, tenemos una persona ciertamente muy especial. Contamos esta noche con la presencia de Jesús Vera, al que no sabemos bien bien cómo definir, pero nos va a ayudar él mismo. En cualquier caso, se trata de una persona con una sensibilidad muy especial, cosa que ustedes van a comprender enseguida, y que además está muy comprometido con la cultura y con el desarrollo del ser humano en todas sus facetas, a través, evidentemente, de los medios que él conoce y domina perfectamente. Muy buenas noches, Jesús Vera. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un poquito afónico, disculpido por la voz, estoy un poquito afónico, entonces no es lo mismo, pero bueno. ¿Te gusta la expresión blogger, youtuber, comunicador? Comunicador, me gusta más. ¿Te gusta la expresión comunicador? Me gusta la expresión comunicador y sobre todo creativo. Comunicador y creativo. ¿Estás de acuerdo con esa sensibilidad especial y con dar a conocer la cultura y el desarrollo del ser humano? Por supuesto. Lo primero, en mi caso, con lo que yo llevo encima es la lectura, es dar a conocer a los autores, dar a conocer su obra, hacerla llegar al público, hacer entender que la lectura, sea literatura, o sea, sea poesía, sea prosa, sea narrativa, sea ensayo, no es aburrida, sino todo lo contrario. Y ahí estoy, peleando por ello hace algunos años, en este caso en Mediática, creando vídeos sobre los temas, sobre las obras de los autores. ¿Desde siempre te ha gustado el tema de la cultura, el tema del misterio del ser humano? Sí, por supuesto. A ver, lo que es la lectura es algo que se mama desde chiquitín. Es una cosa que respiras desde pequeño. Y lo que es el misterio del ser humano es algo que se va adquiriendo conforme vas madurando y vas creciendo. Cuando uno es pequeño, tiene ciertas intuiciones, ahí creo que Rosana estará de acuerdo conmigo. Totalmente. Y poco a poco, poco a poco, conforme se va creciendo, se va madurando, uno va abriendo esa ventana que antes era pequeña, aunque tengo que decir también que antes de ser pequeña era enorme y cuando somos críos y vamos creciendo se va cerrando y nos encargamos ya con la madurez, con la inteligencia y sobre todo con el sentido común de ir haciendo esa ventana cada día más grande. Perfecto. Rosana, nos ha puesto en un tema muy interesante. Me consta que eres una persona apasionada de la lectura y además de una lectura muy amplia. ¿A ti te ha servido para nutrirte? Pues sí. Y pienso, claro, yo tengo mi dislexia oral y obviamente no me expreso como a mí me gustaría a veces porque me expreso muchísimo mejor escribiendo. Tengo que decir y detallar que yo a Jesús Vera lo conocí a través de un comunicado que él hacía sobre referencia a mi libro. A mi libro Elige ser feliz. Y la verdad es que me llenó sus palabras. Aquello que decía, la profundidad que él sacaba del libro, digo, pues es verdad, es por esto. Está diciendo lo justo y lo concreto del libro. Y bueno, pues me gustó muchísimo el enfoque que le diste al libro. Y la verdad, dije, este hombre lo tengo que conocer, este hombre tiene que venir a mi programa porque realmente de verdad que me llenaste, me llenaste muchísimo. Jesús, desde lo que es un plano que puede ser común a cualquiera de las personas que nos están viendo en este momento, a cualquiera de nosotros que estamos aquí, que es un plano personal, es un plano de desarrollo en el cual alguien se informa, lee, disfruta de esa lectura, se nutre. ¿Cuál es el paso para, digamos, profesionalizar eso? Bueno, primero leer, leer mucho, leer muchísimo. Porque, por desgracia, en este país el problema que tenemos es que leemos muy, muy poco. Muy poquísimo. Muy, muy poco. Y sobre todo leer en voz alta. Leer en voz alta. Leer en voz alta. Curioso concepto. Te explico el por qué. Cuando nosotros leemos para nosotros mismos, leemos del tirón. Cuando un escritor escribe, está leyendo lo que escribe del tirón. Creo que, Rosalán, eso estará de acuerdo conmigo. Entonces, la única forma real de darle sentido a esas frases que un autor ha escrito es leerlas en voz alta. Nosotros cuando leemos para nosotros mismos es del tirón. Cuando escribimos es del tirón, pero cuando lees, cuando intentas que esa lectura tenga una semejanza con una conversación, con la palabra hablada, tenéis que pausar, tenéis que aprender a leer despacio y a dar sentido a las frases. Cosas que no hacemos realmente cuando leemos en voz. Y consumimos de una manera muy rápida. Se devora. La literatura se devora y lo que hay que hacer es leerla en voz alta. Pues, voy a explicar una cosa. Que es que me ha asombrado que dijera esto de voz alta. Yo cuando escribo, cuando relato cualquier cosa, la tengo que leer en voz alta y darle la expresión que yo quiero. Efectivamente. Porque es la única manera de llegar a la persona. Tiene la vez sentido a un texto. Es la única manera de llegar a la persona. Precisamente la pregunta que te iba a formular, Rosana, iba un poco en esa dirección. ¿Te sientes identificada con esa lectura pausada? Dices que te impresionó la quinta esencia, que consiguió sacar Jesús de ese libro Elija ser feliz. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que te impresionó más? ¿Es exactamente aquello que habías querido transmitir? Sí, porque ahondó en los sentimientos y ahondó sobre todo en que se sacara, no en religión, porque no es un libro de religión ni muchísimo menos, pero que se sacara la profundidad de ayudar al ser humano, sea como sea. Eso me lleva a una pregunta más concreta. Jesús, sé que te dedicas a cualquier tipo de literatura. Sí. Pero, ¿quizás el mundo espiritual te atrae especialmente? Vamos a ver, es un libro. El mundo espiritual es un tema que siempre he tocado, siempre hemos tocado, incluso años atrás, cuando no me dedicaba a esto, sí que he leído varios libros de este tipo, porque además es un tema que, por general, al ser humano le interesa siempre. Es un tema que, como le comentaba a Rosana antes, he vivido desde pequeño, me he mamado porque mi abuela era una Rosana rara, por decirlo de alguna forma. Gracias, gracias. Y es un tema que conozco desde chiquitín. ¿Qué pasa? Y ahí viene al tema de lo que comentaba Rosana. Cuando uno lo vive desde pequeño y para él es algo normal, llega un momento en que pasa de religiones, pasa de dogmas, pasa de conceptos. Y se da cuenta de que la espiritualidad realmente es crecer uno mismo, es tirar hacia adelante. No ser más sabios, sino ser más consecuentes con nosotros mismos, que es la única forma real que yo conozco de ser felices. Me encanta lo que me acabas de explicar, lo que acabas de explicar a todos los telespectadores, porque, bueno, mejor nos lo cuenta directamente la autora de ese Elige ser feliz, pero me consta de que es un contenido en el cual ella ha hecho especial hincapié. Es así o no, Rosana. Sí, es cierto. Desde tu punto de vista, como maestra espiritual, entre otras muchas cosas, has llegado a la conclusión de que en algún punto se trasciende esa religión, esos contenidos, esas normas, y al final vas directamente a lo que es el ser humano en sí mismo, su comportamiento, su desarrollo y, sobre todo, su coherencia con esos pensamientos. Fíjate que lo más importante, sea de la religión que sea, es ser persona, es amar, es profundizar en el ser, es indagar en todos los códigos que te han implantado desde la fecha de tu nacimiento hasta ahora. Y, obviamente, yo pienso que Elige ser feliz. Yo he querido transmitir la bondad que tienen las palabras que pongo para transmitir a las personas que todo el mundo puede ser feliz, porque cuando tú amas, cuando tú quieres y cuando tú enfocas tu energía a buscar ese camino de luz en la oscuridad de la vida, seguro que ya en ti hay algo muy importante. Es que te quieres, es que te amas. Y si tú te quieres y tú te amas, tú podrás llegar a la cima del éxito rápidamente y podrás amar a todas las personas. Obviamente, no es egoísmo, no es egocentrismo, que muchas personas se han equivocado en a veces hacer valoraciones erróneas sobre mi persona. Yo siempre digo una cosa y hasta que el día de mi muerte lo diré. Deja plantada mucha semilla de bien y no de sabiduría, sino de bien, de cómo llegar a la persona, cómo poder amar a la persona, cómo poder cultivar el cariño, cómo poder hacer cada día más por la gente, porque al fin y al cabo todos somos hermanos de la misma esencia y todos tenemos que ayudarnos. Este es mi objetivo. Jesús, ¿qué opinas de eso? Opino que yo no podía haberlo dicho con mejores palabras. A ver, lo hablábamos antes. Yo en el momento en que presenté el libro de Rosana, lo que dije es, olvídate de religiones, olvídate de conceptos, olvídate de esoterismos, lee el libro, asimíralo, digiérelo. Y a partir de ahí lo que tienes que hacer es vivir, tirar hacia adelante, usarlo para crecer tú personalmente. Y el crecer personalmente no implica, como decía Rosana, el decir, pues mira, oye, yo soy muy espiritual, pero luego no voy a ayudar a nadie porque lo mío es lo mío. No. Una forma muy bonita de crecer es ayudar a los demás. Tal vez con un simple gesto, con una sonrisa, con un abrazo, con una palmada en la espalda, con un decir estoy aquí a tu lado, es suficiente. Eso también te va a hacer crecer a ti y va a hacer crecer a la persona a la que estás, de alguna forma, echando una mano. Quisiera que nos ilustraras un poco a todos, porque la verdad es que somos un poco, quizás, bueno, algunos telespectadores que evidentemente estén muy puestos en el tema. Pero, ¿qué es YouTube? ¿Qué herramienta es? ¿Cómo te pueden conocer y cómo pueden ver ese punto de vista que tienes sobre las cosas? Pues mira, es muy sencillo. YouTube es una plataforma maravillosa, si sabes usarla. Yo la utilizo básicamente para hacer promoción a los autores. Creo que ahí está en pantalla mi canal de YouTube, para que podáis visitarlo. Que tomen buena nota, los televidentes. Tengo la suerte, tengo la suerte, y además aquí voy a ponerme una medalla, de que hace un par de semanas grabamos el videobook del libro de Dolores Redondo, de todo esto que daré, que fue premio Planeta este año, y que Dolores Redondo quedó encantadísima del resultado del trabajo. Y ahí lo podéis ver también, ahí está puesto, porque en el momento en que se crea ese canal de YouTube, se crea, además lo pone, si no recuerdo mal, que es una arma de difusión de cultura. Y ahí podéis encontrar a Dolores Redondo, a Rosana Lara, a Federico García Lorca, podéis encontrar absolutamente de todo. Y ahí está el tema, yo creo que ahí está el kit del canal de YouTube que yo tengo. Y es que podéis encontrar ayuda personal, poesía, narrativa, ensayo. Incluso creo que hay algo de erotismo por ahí, descentrado. Podéis encontrar de todo. Y si realmente os llega lo que habéis escuchado, es realmente la intención. Que escuchéis, que os guste y que os intereséis por ese libro del cual os estamos hablando. Rosana, ya ves, múltiples, ¿cómo diría yo? Ayudas para difundir mensajes que nos hablan siempre, en última instancia, de crecimiento personal. Porque todo lo que sea cultura, evidentemente, nutre una parte de nuestra alma y nos hace ser un poquito mejores. Obviamente, la cultura de la vida te enseña muchísimo. Los años te enseñan. Pero también el leer, el saber, el por qué han escrito eso, que encuentras en un libro. Indagar a dónde va ese escritor. ¿Por qué escribes tal cosa? Eso es formidable. Porque yo pienso que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta los seres humanos. Y es que cultura es todo. Ha habido y por haber. Cultura es todo. Absolutamente. Porque de todo se aprende. Y de todo se saca el mayor valor posible. Una pregunta más, Rosana. Porque es un tema que, en el modesto conocimiento que podemos tener de la Cábala, hablo del mío, no del que tiene la profesora Rosana. Hay un punto que a mí personalmente me ha extrañado y que ha comentado nuestro buen amigo Jesús Vera. Y es que, en última instancia, es ser bueno, más allá que ser sabio. Porque dicen los cabalistas, y si no lo dicen, me corriges, que la máxima sabiduría precisamente está en ser bueno para con uno mismo y para con los demás. Por supuesto. Y ahí es donde auténticamente nace la sabiduría. Y eso es después de mucho conocimiento cabalístico. Sí, sí, por supuesto. Yo, los 38 años que llevo en Cábala, tengo que decir que, de verdad, lo más importante de mi vida y lo que más he aprendido, sobre todo de Ginzburg, de Daniel Guinermal, de Ariel Don, de Noé, de Philippe Noé, de muchísimos cabalistas que han estado ahí y que yo he aprendido a través de algunas cosas de ellos, tengo que decir que lo más importante, y siempre lo he oído, es ser bueno con los demás. Ser bueno. Y no pisar a nadie. Lo que no te guste para ti, no lo hagas. Jesús, ¿cuál es el trabajo que más te ha costado realizar? ¿Dónde te ha costado más profundizar para sacar a flote aquello que tú querías sacar a flote? Es complicado. A ver, yo recuerdo que, si te hablo de poesía, el poema que me ha costado grabar, y de hecho tuve que repetirlo un par de veces, es Nanas de la cebolla de Miguel Hernández. Es un poema bellísimo, es un poema con mucha fuerza, con mucho sentimiento, pero también te digo una cosa, es en poesía como en todo, si no tienes una referencia, si no has vivido algo que te pueda recordar o acercar a ese dolor del texto que estás leyendo, no puedes representarlo por mucho que quieras. Yo no soy actor, no lo he sido nunca, y tampoco pretendo serlo, pero también es cierto que cuando lees tienes que interpretar de alguna manera. Me costó, me costó lo grabé una vez, salió muy mal, tengo que reconocerlo, y la segunda vez salió bien, salió relativamente bien. Y se trata de eso, la dificultad viene en que tú tengas un nexo de unión con el texto. Mira, es un punto de partida excelente para trasladar una pregunta a Rosana Lara. Rosana, me parece haberte oído decir en alguna ocasión que un maestro espiritual tiene que haber pasado por muchas situaciones para realmente ser un maestro espiritual, si no es difícil. Te voy a decir una cosa, aquella persona que lo ha tenido todo en la vida, que no ha tenido complicaciones, que no ha tenido hijo, que no se ha casado, que no ha tenido empresa, que no ha tenido empleados, que no ha trabajado nunca, evidentemente esa persona no tiene esa condición de decir, sí, puede decir, yo soy espiritual, sí, puede ser espiritual, ¿por qué no? Pero le falta toda esa experiencia para ser un maestro. Un maestro tiene que tener experiencia, haber pasado por muchísimas cosas que realmente nos pasan a diario, y que de las experiencias y bofetones aprendemos. Que un amigo te traiciona, aprende, ¿por qué? Quizás es tu error, le has dado demasiado al amigo, lo has querido demasiado, que ha concentrado las cosas gravemente mal. Todo, de todo se aprende. La vida es tan, tan bonita y tan poderosa, que te enseña tanto, que a veces para aprender en lo más grande, en lo más hondo de tu ser, tienes que pasar muchas calamidades, muchas dificultades, y tener muchos contradichos en tu vida, porque a través de esas cosas se aprende. Y además se conoce muchísimo a las personas que son tóxicas o a aquellas personas que no lo son. Ese es un mensaje, vamos a decir, un poco duro, un poco difícil de asimilar. Sufrimiento y dolor son un gran maestro. ¿Así se puede aceptar directamente? Yo sí, porque claro que sí, claro que sí. A través de algo malo que te sucede, nada viene porque sí. Todo tiene un porqué en la vida. Todo tiene un porqué. A veces decimos, ley escármica. Bueno, si los consentuáis en ley escármica, todo tiene. Como dice José Guigarro, coincidencia es imposible. No existe nada por casualidad. Jesús, ¿coincides? ¿Tú crees que sufrimiento y dolor son un gran maestro? Es más, son el único maestro que puedes tener. Según mi punto de vista, el ser humano, el espíritu, baja a la tierra a aprender. Tú no vas a aprender nada siendo feliz. No vas a aprender nada estando tranquilo. Vas a aprender a superarte cuando tengas un problema. Cuando te sientas dolor. Cuando pienses que no hay nadie a tu lado y veas que sí que hay gente echándote una mano. Ahí sí. O sea, una persona que está estable, que está estática, que es, entre comillas, feliz, porque tampoco eso es felicidad. No lo son, no lo son. No es felicidad. No va a crecer nunca, no va a madurar. Ni personalmente ni espiritualmente. Bueno, pues apunten, apunten, queridos amigos, ese tipo de reflexiones que, bueno, como nos gusta complicar un poco las cosas o darle siempre una pequeña vuelta de tuerca más. No sé, Rosana, ¿qué te parece esta reflexión? Todo esto es porque nacemos aquí, en este mundo material, mirando hacia afuera y todo esto nos hace en algún punto mirar hacia adentro. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí, muchísimas personas se quieren comer el mundo. de un bocado y, obviamente, resulta que el bocado puede que te lo den a ti y puedas tener la dificultad tú. A través de tu sufrimiento, a través de tu experiencia, sacas la conclusión de que cómo tendrías que haber comido ese pastel. De un bocado o de miguita a miguita y enriquecerte cada día un poquito más de ese dulce. Y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo. Disfrutarlo, claro. La vida es disfrutar. Saber disfrutarlo, aprender a disfrutarlo. Jesús, tengo que hacerte la pregunta obligada porque la conversación nos lleva, nos lleva en este punto, a que cuando giras esa vista, en vez de tenerla hacia afuera, tenerla hacia adentro, resulta que quizás, tal vez, te das cuenta que el poder está en ti. Sí, por supuesto, aunque también es verdad, y Rosana estará de acuerdo conmigo, en que muchas veces en que no lo vemos, no nos damos cuenta. Tenemos un velo que no nos permite ver la capacidad que tenemos. Esto es como todo y voy a llevarlo más al plano terrenal. Tú puedes ser un gran presentador, un gran entrevistador, Rosana... Espero que no lo digas por mí, eh. Espero que no lo digas por mí, que yo simplemente, por la clemencia del público de... Ahí voy. ...de 26 Televisión... Ahí voy, Emiliano, ahí voy. Rosana puede ser una gran mujer espiritual. Yo puedo dedicarme al mundo de la literatura y de los vídeos y hacerlo relativamente bien, porque, bueno, es lo que te dicen. Pero... Y es lo que es verdad. Cuando uno no se lo cree, y eso es algo de lo que yo tengo que reconocer, que peco bastante, cuando uno no se lo cree, no es realmente, cuál es la palabra, conocedor de hasta dónde puede llegar. Y ahí es cuando vienen las sorpresas, cuando dices, ¿esto lo he hecho yo? Sí, claro que lo has hecho tú. Claro que tienes la capacidad y el talento para hacerlo. El problema no es que te lo reconozcan los demás. El problema es que lo reconozcas tú mismo. Y eso es un problema que tenemos todos. Cuesta, ¿eh? Todos. Todos. Y es un paralelismo a lo que es el poder espiritual. O sea, el ser humano, si tuviera la capacidad absoluta de tener un control, un dominio sobre el espíritu, claro que saldríamos de depresiones. Porque, a fin de cuentas, el salir de una depresión es trabajo de uno mismo. O sea, esto hasta los psiquiatras, los psicólogos lo dicen. Sí, sí, hay medidas paliativas de ayuda, pero en el fondo eres tú mismo. Ellos pueden ayudarte a que salgas tú. Por supuesto. Y ahí está el tema, no da más vuelta de hoja. El tema de la depresión es un tema largo que tendríamos que hablar. Porque hay que tirar del hilo de dónde viene esta depresión. Porque no es por gusto. Una persona no se deprime por gusto. Esto tiene unos códigos que arrastra a la persona que le conlleva a esa depresión. Y que, a lo mejor, pasa muchos años y le sale en un momento determinado. Esto es así. Rosana, yo quiero saber una cosa. Toda esta reflexión que acabamos de hacer últimamente es quizás lo que te ha llevado a poner ese título de esta obra que está a punto de alumbrarse. El poder está en ti, obviamente, sí, sí. Yo quiero que me haga una crítica, bueno, un comentario sobre el libro El poder está en ti. Pero lo que está claro es que lo he hecho como diciendo, de cada día puedes aprender a manejar tus riendas y coger bien el timón de tu barco. Porque puede que se te escape en un momento dado y te vayas al vacío dentro. Yo siempre digo que El poder está en ti es un libro que es para llegar a buscar, sin necesidad de nadie, lo que tú puedes lograr como tú, nadie para tenerlo. Pues así es, queridos amigos. Por mi parte, decirles que el poder realmente está en todos ustedes, en cada uno de ustedes. Simplemente hay que girar la vista y aprenderlo. Ver que jamás, aunque lo parezca, estamos solos. Ver que estamos totalmente acompañados por todo un infinito, por todo un universo que está en nuestro propio interior. Y que es el que nos ayuda a reconocer auténticamente nuestra valía y nuestro poder. Voy a dar las gracias muy efusivamente a Jesús Vera. Y le voy a pedir, por favor, que nos diga cómo podemos contactar con él. ¿Cómo podemos ver su trabajo? ¿Cómo podemos disfrutar de esa sensibilidad especial de una persona que realmente entendemos aquí, desde este programa que es especial? Jesús. Pues hay varias formas. Una es mi canal de YouTube, que ya lo habéis puesto antes. Otra es en Facebook. En Facebook tengo mi página que se llama JVC. Ahí también podéis ver los avances que vamos haciendo, tanto en tema de videobooks como de presentaciones literarias. Y otra forma, si eres autor y quieres que te informemos de cómo montar un vídeo acerca de tu obra, es mandar un email a edigitalmediatica.gmail.com. Repito, edigitalmediatica.gmail.com. Perfecto, lo recogeremos próximamente para que quede total y absolutamente claro. Y ahora también quiero despedir a nuestra invitada especial, a Rosana. Rosana, ¿de verdad el poder está...? En nosotros. Lo que está claro es una cosa. Yo hoy me voy muy satisfecha de esta tertulia, porque he visto una persona que encarna en él los conocimientos y sabiduría de cómo poder sacar el poder de uno mismo. Y la verdad es que yo creo que el libro que hablábamos del poder está en ti, habla de esto. Y Jesús Vera es una persona que ya lo practica. Así que muchas gracias, buenas noches y que seáis felices.